En una entrevista otorgada al Espacio Informativo 2022 en 24 horas, conducido por la periodista Mávila Huertas, el expresidente Francisco Sagasti aseguró que lo mejor para evitar esta prolongada situación de camino al desastre que tenemos es que tanto el Congreso como el Ejecutivo, es decir, el presidente y los congresistas, se pongan de acuerdo para decir que hasta allí no más pueden llegar. Para Sagasti eso sería lo más razonable y lo más rápido porque recolectar firmas para adelantar elecciones requiere más tiempo, porque debe pasar todo un proceso una vez recolectadas. Al respecto, Mávila Huertas indicó que si bien lo mejor es que se pongan de acuerdo, lograrlo es difícil porque parece que no hay voluntad ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo de querer irse, ya que hay una serie de intereses que se ve revelado con los días que demuestran que no piensan en el país, sino en permanecer para conservar el poder que tienen actualmente. Asimismo, apuntó que falta un poco de carácter para poder enfrentar y decir las cosas como son admitir errores y corregirlos tanto de parte de los ministros, líderes políticos, dirigentes, congresistas de todos en general, pues no hay una concepción de su parte para buscar una salida lo menos traumática posible a esta crisis. En ese sentido, detalló que lo menos traumático sería un acuerdo para adelantar las elecciones generales y al mismo tiempo un acuerdo entre diferentes asociaciones de la sociedad civil junto a los diferentes partidos políticos para definir un mínimo de modificaciones a la Constitución y reformas a la ley electoral. Finalmente, Francisco Sagasti señaló que con eso podrían crear las condiciones necesarias para tener un equipo de gobierno y un Congreso con mayor responsabilidad que realmente cumpla con los términos de referencia que parecen no haber leído actualmente. Lo mejor, lo mejor sería para evitar esta prolongada, digamos, situación de camino a desastre que tenemos, es que tanto el Congreso como el Ejecutivo, el Presidente de la República y los congresistas digan, miren, hasta aquí llegamos. Se pongan de acuerdo para ellos. Eso sería lo razonable y lo mínimo. Y lo más rápido, porque la recolección de firmas toma un poco más de tiempo. Sí, toma un poco de tiempo. Yo creo que 76 mil firmas se recogen en dos semanas. El problema es que hay que verificarlas, digitarlas, digitalizarlas, revisarlas. O sea que hay tiempo, toma su tiempo, pero se puede hacer eso. Claro, pero lo que resulta más difícil, si bien lo mejor, usted lo ha dicho, es que se pongan de acuerdo a Ejecutivo y Congreso, es precisamente lograr eso. Porque parece no haber voluntad, ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, de querer irse. Porque hay una serie de intereses que se van revelando con los días que demuestran que, la verdad, no hay ninguna, ningún desprendimiento de parte de estos poderes del Estado pensando en el país, sino más bien la permanencia para mantener el poder que hoy se ostenta. ¿Cuánto tiempo cree usted que dura eso? ¿Usted cree que es posible? Es una pregunta para usted. ¿Cuánto tiempo cree que puede durar? Mire, ya hemos tenido casos anteriores en nuestro país, una en el 2020, una explosión ciudadana, ya estamos viendo otros tipos de explosiones, precisamente por promesas incumplibles. No se pueden hacer muchas de las cosas que se han prometido, pero aquí lo que falta es un poco, diría yo, de carácter para poder enfrentar y decir las cosas como son y admitir errores y corregirlos. Pero tarde o temprano... ¿Carácter por parte del presidente? ¿Carácter por parte de los congresistas? Yo creo que son varios líderes políticos, ministros, dirigentes de partidos políticos, de todo. Yo creo que no hay una concepción de buscar una salida lo menos traumática posible. Como usted dice bien, lo más rápido. Lo más rápido sería, y menos traumático, sería lo que se plantea. Un acuerdo para adelantar las elecciones generales al mismo tiempo que un acuerdo entre diferentes organizaciones de la sociedad civil, como hemos escuchado, los partidos políticos de diferentes, para definir un mínimo, un mínimo nada más, de modificaciones a la constitución y de reformas a la ley electoral. Y este mínimo lo que debería hacer es crear las condiciones para tener un equipo de gobierno y un equipo en el Congreso con mayor responsabilidad y un equipo que realmente cumpla los términos de referencia que son tan cosas que a mí me desconciertan enormemente. No es el momento de hablarlo, pero ese pedido de interferir en el proceso electoral, que el presidente intervenga y que pida la OEA, viola dos artículos clarísimos de la constitución que tanto dicen defender a aquellos que invocan que el presidente del gobierno de transición y emergencia la viole. Es una cosa desconcertante. Pero en fin, yo creo que... Quería mostrarle unas imágenes que tenemos de archivo, las estamos viendo en pantalla ahí. Es el día que pasan a la segunda vuelta, bueno, ya se sabía que pasaba la señora Fujimori, perdón, ya había sido elegido. No, ya había sido elegido. Ya había sido elegido. No recibí, dicho sea de paso, no recibía ningún candidato. Correcto, correcto. Ya era presidente electo. Pedro Castillo lo visitó en Palacio de Gobierno. ¿Qué impresión le causó y qué es lo que piensa hoy? Mire, esa primera reunión fue una reunión protocolar, muy cordial. Luego hemos tenido, si mal no recuerdo, dos o tres reuniones más, tres o cuatro reuniones más en diferentes lugares. Una de ellas, como lo anuncié públicamente, lo invité a mi casa con todo un grupo de su equipo para conversar sobre el tema de la vacunación y lo hicimos así. Pero en esa primera reunión, fue una reunión protocolar, mostrarle Palacio de Gobierno. Me pareció una persona con un buen sentido del humor, campechano, tranquilo y conversamos. Bueno, no tuvimos tiempo de conversar mucho a solas, pero lo que hice sí fue llevarlo al despacho que está en la residencia, sentarnos los dos solos. Y yo creo que no es ninguna infidencia, ya lo puede claramente confirmar, que una de las cosas que conversamos es precisamente recordar este artículo 110 de la Constitución. Yo le dije, señor presidente electo, usted ha sido un excelente dirigente sindical, ha tenido muchos éxitos, ha logrado avance. Ahora, la posición cambia. Usted ya no es un dirigente sindical que exige algo y negocia. Usted está del otro lado de la mesa y no negocia con un sindicato, negocia con todo el país y con todas las demandas. Tiene que acostumbrarse que ya no se puede continuar con esa actitud de reivindicación, de división, de poner unos contra otros, como lo tiene que hacer un dirigente sindical, sino en la posición de jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Y recordar que es el presidente de todos y todas las peruanas, incluyendo aquellos que lo insultan, aquellos que no están a favor suyo, aquellos que están en contra. El presidente de la República tiene que tomar esa posición y representar a la nación. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el expresidente Francisco Sagasti, en donde asegura que necesitamos un Congreso más responsable? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!